Hola Juanita, su mano derecha, su mano derecha de Norita Y el izquierdo Así en mi casa tengo mi amiguita también que me apoya ¿Qué maestro, ah? ¿Para comer en la mano? Bueno, voy a cortar porque me toca comer, ya viene mi hijita Ahí los dejo, Jorge, rompete el ojo, Jorjito Ya vendremos a mala, no, este es Cerro Azul ¡Chau!